Otra más de la ministra Norma Peña. Norma, el día de ayer salió huyendo. Y es que tuvo una visita al estado de Querétaro, donde fue cuestionada por parte de los medios de comunicación sobre si no tenía todavía una respuesta. Y es que recordemos, esta semana el presidente López Obrador instruyó a Luisa María Alcar, de la secretaria de Gobernación, a mandar una carta a la presidencia de la Suprema Corte para cuestionarlos, preguntarles, ¿por qué están violando la Constitución? Estos que deberían ser los garantes de que no se den este tipo de violaciones, pues son los principales que caen en ellas. Y pues se le pedía, sobre todo, que aclarara si estaban o no violando la Constitución, donde norma que nadie puede ganar más que el titular del Ejecutivo. Ellos están amparados, se autoampararon para no cumplir esta regla, esta norma. Y finalmente, al escuchar este cuestionamiento de parte de los reporteros, huyó, salió corriendo. Y no solo eso, sino que hizo un llamado, un grito de guerra a los jueces para que hagan lo que les dé la gana. Vamos a ver. Norma Piña guarda silencio ante preguntas sobre la carta de Luisa María Alcalde. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, guardó silencio cuando se le preguntó sobre el oficio que la titular de Gobernación acusó a los ministros de incumplir la Constitución por ganar más que el presidente. La ministra viajó a la ciudad de Querétaro para inaugurar los diálogos sobre la ética judicial que se celebraron en el Teatro de la República. En un video difundido a través de las redes, el periodista Sergio Venegas cuestionó a la ministra sobre el oficio de la CEGOP, pero Norma Piña no respondió. Vamos a ver parte de este videíto el día de allá. Ministro, una pregunta para el periódico. ¿Qué opina usted de lo que le está requiriendo es que te dé gobernación en relación de los sueldos que tiene que presentar de los magistrados? Bueno, la magistrada no quiso hablar sobre el tema. Hay varias cosas que destacar de este video. Una de ellas y que llama la atención es el número de personas de seguridad que tiene Piña. Uno, dos, por ahí entra un auxiliar, por ahí entra un tercero, un elemento, un cuarto, un quinto y ya de ahí entra ella junto con Mauricio Curi. Y es finalmente donde se le hace la pregunta en la cual pues esta cara donde finalmente pues no le interesa la pregunta que le hagan y pues deja con la palabra en la boca al reportero. Esta es la cara que hace Norma Piña al preguntarle sobre qué le va a responder a Luisa María Alcalde, qué le va a responder al presidente López Obrador nada, porque no hay nada que decir, porque saben lo que están haciendo, saben que están violando la Constitución a la que juraron defender. Vamos a escuchar parte del discurso que dio Norma Piña en el evento, un discurso donde insta, donde llama a los jueces a no dejar nada más las normas a aplicarlas a como digan, sino también llamarlos a que interpreten la norma. Es decir, a no dejar de fuera, dice ella, el contexto social, la ética, la moral, a la hora de decidir y de juzgar. Es decir, que si un juzgador dice que algo él lo ve éticamente correcto, aunque no esté en la Constitución, pues así lo podrá dejar libre a cualquier pillo o a cualquier ladrón o viceversa. Si un jurado, si un juez decide que algo es, no es ético, a pesar de que no esté calificado como un delito, podrá él juzgar una sentencia en contra, así la autonomía del Poder Judicial. Vamos a ver lo que dijo Norma Piñati. De manera que los propios prejuicios personales no influyan en nuestros juicios, las personas juzgadoras no debemos caer en la neutralidad, no debemos ser ajenas a las problemáticas sociales o a las desgracias que aquejan a las personas no debemos convalidar por ningún motivo estados de cosas profundamente desiguales. Para no caer en esa neutralidad, confundida muchas veces con imparcialidad, las personas juzgadoras habremos de comprender a través de la filosofía que el derecho constituye una realidad dinámica y una práctica social que incluye además de normas y procedimientos valores, principios y acciones. está lo que dice Norma Piña dándole también la rienda suelta a los juzgadores, finalmente el día de ayer pues pone pie en polvorosa y huye después de los cuestionamientos y bueno tendrá que enfrentarlos de manera diaria porque recordemos a las afueras de la corte están personas manifestándose paradas ahí todo el día y toda la noche para que para que el poder judicial huela respira y siente en el cuello la inconformidad del pueblo mexicano amigos espero que les haya gustado el video les invito a que le den like compartan y que se suscriban abajito tienen mis redes para que vayan y me sigan por favor Publio ARL y Agárrate MX para que estén al pendiente y se sigan informando y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!